Vamos con la información. Se siguen debatiendo temas importantes como la ley de las pensiones, también del trabajo, pero hoy también hubo una sesión especial que tenía como fin en un principio, Adrián, entre evidentes y oyentes, hablar sobre el nombramiento que ha sido tan polémico del rector de la Universidad Nacional, una de las instituciones educativas indiscutiblemente más importantes de nuestro país. Pero, por supuesto, fue citada la ministra de Educación, Aurora Vergara, donde se habló sobre esta ley estatutaria que iba muy bien y de un momento a otro empezó a tener tropiezos por cuenta de la iniciativa o la postura de PECODE de no estar de acuerdo con alguno de los articulados y manifestar que se iría a paro. Y de igual manera, en las últimas horas también Aso Inca habría expresado en el departamento del Cauca algún tipo de apoyo a PECODE con relación. El SENA también hoy se encontraba aquí en el Congreso de la República manifestándose puntualmente sobre este asunto. Sobre el tema, la ministra Aurora Vergara ha expresado que una vez se defina el articulado, pues se va a reunir con la directiva de PECODE con el objetivo de revisar los artículos y cuáles son las inquietudes que se tienen. Esto con el fin de buscar la manera de prohibir, o de prohibir, no, perdón, sino de evitar que se vayan a paro y que esto, pues, por supuesto, tenga repercusiones sobre los estudiantes en nuestro país. Por otra parte, pues, atento, Adrián, a la información que se ha desprendido desde horas de la mañana. Ya ustedes venían haciendo énfasis precisamente en esta situación de orden público que se viene dando de manera crítica en el suroccidente colombiano, puntualmente en el departamento del Cauca y también en el departamento del Valle. Esta mañana, Jambi, Cajibío, y le quisimos preguntar precisamente a los representantes, a los senadores sobre esta situación, el análisis que hacen y cuáles pueden ser las posibles situaciones. Estamos hablando con las dos caras de la moneda. El senador Iván Cepeda ha llegado al gobierno del presidente Gustavo Petro, también que hace parte de las mesas de negociación, precisamente, y con la senadora María Fernanda Cabal, opositora del Centro Democrático, pero que dice muchas cosas, Adrián, que vale la pena analizar. Escuchemos, entonces, este, de pronto, un poco extenso análisis, pero que vale la pena escucharlo y sacar las propias conclusiones por parte de nuestra audiencia y televidente. Escuchemos y veamos. Bueno, senador, analizando la situación de Popayane, el pasado viernes, donde prácticamente se llega a un sitio neurálgico de la ciudad que conecta batallón, policía, aeropuerto, terminal, ¿qué lectura se le da a esa situación? Bueno, que son ataques ya indiscriminados y supremamente agresivos de estas organizaciones que se hacen llamar Estado Mayor Central. Obviamente, nuestro reclamo aquí es proteger la vida, en primer lugar, de la población civil, pero también de los propios miembros de fuerza pública. Esperamos que se retome en algún momento el cese al fuego, pero nuestro mayor y más enérgico rechazo, esas clases de expresiones violentas que atentan gravemente contra la vida de ciudadanos que están inermes o de la propia fuerza pública. Sin embargo, el presidente ha manifestado que lo que se debe endurecer es precisamente el accionar del ejército frente a estas acciones. Sin duda, y esa es la conducta que está asumiendo el ejército y la policía en Colombia, con relación a esas estructuras, lo cual desmiente evidentemente esa afirmación de que la fuerza pública está de brazos cruzados cuando estos grupos están actuando con la investigación. En este tipo de situaciones, senador, ¿qué puede estar fallando? ¿La inteligencia tal vez? Yo creo que estas son estructuras que se han ido fortaleciendo de tiempo atrás, no es ahora un hecho absolutamente reciente. Han logrado ejercer ciertas formas de control del territorio y aquí lo que hay que lograr es un rechazo de toda la sociedad a esa clase de violencia. Primero que se perdió el Cauca, se perdió la seguridad y se están perdiendo las regiones de Colombia. Y lo que más me frustra es cómo sí se logró hace muchos años que esto tuviera control o no. Y le voy a decir cuál es el pecado. El pecado es permitir 300.000 hectáreas de coca que son gasolina para la violencia. Aquí ningún grupo va a firmar nada. Es para rearmarse, para comprar armas rusas, para matar soldados, policías, civiles. Lo que pasa hoy es un acto demencial. Ya había pasado con un niñito y sus papás en una moto. O sea, ¿qué le pasa a este país? La coca se tiene que erradicar. Ahora le pregunto a usted una cosa, señor periodista. ¿El mapa de Colombia es el mismo o no? Las rutas del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, de las armas, ¿son las mismas o no? Los medios con los que hoy cuenta la fuerza pública en el mundo no son superiores a hace 20, 22 años, como en el 2002. Hay drones que tienen autonomía de 24 horas, usted tiene sistemas satelitales, tiene redes, puede volver a construir red de informantes, que es lo que pasa. Entonces, la coca es la que está invadiendo todo. Y yo me temo que hay corrupción en la fuerza pública, porque esto no puede seguir sucediendo. Policías y soldados de carne de cañón, sociedad civil de carne de cañón y los pobladores secuestrados por los criminales. O sea, ¿en qué país estamos hoy? ¿Retrocedimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Fortalecer la fuerza pública o sentarnos a dialogar? No. Usted primero somete al delincuente, no más premios al criminal, porque el criminal sabe que el crimen paga. Y la gente buena se cansa de portarse bien. Aquí hay que cerrar corredores, usar drones para saber por dónde están entrando y saliendo, resecarlos, porque ellos necesitan comida, necesitan gasolina. Cierre las estaciones de gasolina, que usted sabe que tienen un origen ilícito. El Cauca siempre ha estado llena de estaciones de gasolina que son de guerrilla, de paras, al final, narcotráfico es lo mismo que los une. Ahora, son los mismos grupos delincuenciales que se derivan de una matriz, pero la variable es narcotráfico y minería ilegal. La fuerza pública no solo tiene que estar fortalecida, que no lo está, por la pelea de Petro ahora contra Israel, que es nuestro mejor aliado, pero además la fuerza pública tiene que estar protegida jurídicamente, porque entran en cualquier combate y terminan judicializados. Y los bandidos, pues, terminan siendo víctimas. No, señor. Entonces, fuerza pública, desde su cabeza, tiene que devolverles esa capacidad de pelear. La gente pide a gritos, que haya ejército en los municipios, porque la policía está desprotegida, el Cauca ha destruido. Mire nada más la tragedia de quienes antes fueron tan aliados de la extrema izquierda, como los líderes del CRIC, y que entran y sacan a machetazos y a bala a los soldados. ¿Sabe lo que están padeciendo las comunidades indígenas? Reclutamiento de niños, violación de niñas indígenas. Yo quiero ver al CRIC pronunciarse, porque van a ir detrás de todos ustedes ser socios de bandidos para poder tener capacidad de presión, para poder tener prebendas del Estado. Termina saliendo carísimo. ¿Qué hace el cartel de Sinaloa? En el Cauca. Por Dios, ¿qué le pasa a este país? Seguridad y autoridad. Y que actúe la Fiscalía, porque la Fiscalía a veces es muy lenta para unas cosas y muy acelerada para otras. Muy lenta para judicializar bandidos, criminales, y muy apta y muy ávida para judicializar policías y soldados.